Hola chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo gameplay del rock and lee y disculpen si no pude hacerlo la semana pasada aunque lo hicimos el sábado de cuando transmitimos el actos así es así que discúlpenme no fue mi intención pero fue de imprevisto así que vamos a comenzar y que podemos disfrutar de unas lindas jugadas le damos en exhibición en soccer ya que es en ya que en español es balón rueda para que para que podemos jugar y no olviden como siempre que la descripción dejaré las redes sociales el twitter ni dos cuentas de instagram el facebook y la página oficial y también sus míticos y legendarios likes ya que así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal y también compartir con sus amigos comienza el partido si alguien pierde bueno no importa no tengo un pollo si como de costumbre y siempre hay que tener en cuenta siempre atrás no siempre adelante ya que siempre te van a chocar así es el juego claro y así es la cosa a lo que a lo que preguntan de los gameplays bueno está el canal principal si quieren ver los vídeos y mi voz así que para que lo puedan disfrutar aún más es que también está pensando entre el rock y también al canal principal como para que para que vuelva a los partidos sin ningún problema y que bueno se vea todo ahí ordenado claro pero va a ser un partido no va a ser como dos partidos por ahí pero me equivoqué de lado me choco 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 le damos hasta el del muy muy antes para alerta ok casi me comete un autogol eso sí que no me lo esperaba hacer Ahí, entra Bien, lo hizo Un aplauso, por favor Un aplauso, lo hizo Y eso que no tenía el turbo Para poder entrarla Sí No la tenía, pero menos mal que me salvó Ya, ahora sí Pero que hizo No, el Rex, que hizo Es en serio Lo hizo él ¿Cómo puede ser? No Eso fue regalada No, eso no vale No cuenta Lo vamos a despedir para que nunca más aparezca Pero si las veces Sí aparece Ahora sí es una estafa Ahí, puede haber sido gol Pudo haber sido gol Ya Ay, pero ¿Por qué es tan ¿Por qué es tan rudo? Ahí, ya Golazo Vamos Un aplauso Por ese gol Menos mal que llegué Como para Centrarla Si no hubiera sido por mí No hubiéramos Empat... Hubiéramos Bueno, he hecho el gol Algo Se me van Algunas palabras Ah, pero... Ah, pero... Ahora Ah, buena Ja, 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 ja Lo hizo Dude Lo hizo ¿Qué buena estrategia? Ya Ahora nos toca a nosotros Para hacer un gol Bien Hay que tenerlo Hay que tenerlo De skins Como para hacer los gameplays Para que sea más divertido Ya que ayer Oh, puede haber entrado esa Oh Un minuto de silencio Por favor Un minuto de silencio Y la verdad que también salieron Los skins de la película de 1995 No están nada mal Me gustaron Y pueden que Lo traigan como Como una Batalla Ya que la torre Ya Eso tiene que ser Otro personaje Para que no sea Un gameplay Con el mismo personaje Solamente por batalla Hola Bien Se la está mandando En serio Vamos a ver Cuánto lleva Lleva cuatro Yo llevo una Bueno Ojalá que esta vez A la otra Gol Pero Pero en ese Rex Rex Espera Hay dos Rex Eh Vamos a ver No Iceman Stick Ah no Ahí está Ah claro Rex era del otro equipo No era del nuestro Ay Salteé antes Ojalá que esta vez No cometa el mismo error Dos veces Bueno Que buen salto Asaltar se ha dicho No Se la En serio Se la tragó Vamos a ver Quien lo hizo Excepciono de verdad No En serio Mi mejor tirador Ha cometido Un autogol No te creo Pero si Ganamos Ganamos la primera ronda Llevamos con Uno a cero Si Uno a cero Y eso que no se ve Todos los días A pesar que me equivoqué En algunos diálogos Si Admito eso Y me disculpo Ya Le damos con otra Oh Este escenario Si que Me encanta Me encanta Ya que rebota Y cada vez que lo hace El balón Si que Se mueve A lo A lo A lo Flash Tiene que estar Todo Vamos a ver Ah Perfecto Ahora son otros Por eso me gusta este escenario Que siempre rebota El balón es el balón Como dice Chubasa En latino El balón es mi mejor amigo Si Como no Ouch Que tan bien rudos Ay Ok Ya Vamos No Me cometí un error Si Cometí un fail Lo hice Iba a hacer gol Bien Bueno Iba a hacer una maniobra Pero no No salió Pero no importa Ya no Vamos por acá Bien Golazo Oh Golazo Ah no Faltaba ese gol Ay no Ahora si hay que defender No No Vamos a defender Vamos a defender Pero en serio Vamos a tener que Vamos a tener que ir por este lado Vamos a tener que ir por este lado Golazo Golazo Bien Vamos con ese golazo Lo logramos Eso si que Bueno Un tiro con estilo Le damos Le damos Uy Bien Iba a entrar si me voy a dar cuenta cada vez que el balón casi entra, si hay que sacarlo porque es que siempre es lo mismo, pero sal de ahí no me dejó entrar en serio ya vamos me la mandé así como en 3x1 me salió el tiro menos mal que tuve que meterme ya aquí está, con más cuidado con los tiros ok, ya ay no no golazo no sabía golazo de block pero miren ese efecto vamos a ver si me sale a mí no, yo creo que a mí no me va a salir un efecto con balón efecto con balón hay que hacer el intento, eso es lo más importante lo hizo lo hizo oh, qué buen efecto oh, lo hizo el Hollywood el Hollywood a ver, vamos a ver cuánto lleva uno recién y yo voy con dos goles ya vamos ya ahora si hay que tener con más cuidado Y de verdad Ay, qué manera de dominar el balón Oye, pero no me choques ¿Qué están haciendo eso ahí? Ok Vamos, vamos ¿Va a entrar? Ah, no, yo pensé que iba a entrar O sea, por la distancia o kilómetro por ahí Sí, puede haber sido gol Pero no fue así Vamos a ver si tiró ¡Oh, en serio! ¡Un efecto! Vamos a ver Vamos a ver cómo lo hizo ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Se la mandó! Ahora todos hicimos un gol ¡Y ganamos! ¡Oh, en serio! Esto le llamo el mejor tiro Que ha pasado aquí en el gameplay ¡Wow! No me esperaba ese resultado Le damos un aplauso Porque todos hicimos un gol Y yo llevé con dos goles ¡Ya! Le damos con el tercero Con 2 a 0 Así que Si el equipo contrario gana Ya serían como 2 a 1 Pero no se sabe todavía Ya que Tienen que ganar una Si no ganan Entonces el equipo azul Será el ganador Ya Le damos ¡Qué buen tiro! ¡Uy! Ahí para luchar por el gol ¡Oh! ¡Palo! ¡Qué buen tiro! ¡Oh, pero en serio! Un palo Un palo con esa distancia ¡Ah, no sé yo! Un tiro es un tiro ¡Ay, pero no sé por qué salte! ¡Ay, ya empezaron los perros la atrás! ¡Ay! La tenía ¡La tenía! ¡Ya, vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Pase a el lado! ¡Pase a mi! ¡Pase a mi! ¡Pase a mi! ¡Ay, bien! ¡Ahí, bien! Bien Ah, yo pensé que iba a ser guay Ah, claro, lo diré mal Faltaba que alguien llegara Bien ¡Golazo! En serio, pero que velocidad Vaya, ya me la mandé si tiro Ok Vamos, vamos Vamos a ver si No Ahí, yendo todo al revés Hay que tener en cuenta El movimiento del enemigo Ay, para el choco Ay, para el choco Ya Falta por poco Y ahora si Le damos Ahora Uy golazo Pero que bien golazo Va que buen golazo Buena entrada Y también fue un octogol También Si Y ahora si Le damos Otra vez Dos goles Seguidas Uy así que Una suerte Una suerte para nosotros Ya Vamos avanzando Oh Me explotaron Oh En serio Me explotó Ese wolfman Oh Ya Si me llegara A topármelo Me lo exploto Así como Para hacerme La venganza Ya Vamos Vamos Ay Bien Bien Eso Ahora Ay Pero por qué Autogol En serio Lo cometieron No te creo A ver Vamos a ver La repetición Por favor Y entro El tiro Uy Que palo Que palo O sea Casi entraba Pero Si Hizo una salvada Vamos 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 Ya va a acabar El tiempo Ya va a acabar No No Me explotaron Jajaja 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 Ajajaja Pero en serio El texto A ver Ya A ver Vamos A buscar Un turbo o sea la venganza escucha no me salió puedo ver si el momento pero pero no importa porque al final ganamos otra vez y ya llevamos con 3 a 0 nada mal chicos nada mal 3 a 0 y así vamos a llegar al mundial sí o sea ya llevo como dos goles un gol de sundown y los demás asistencias bueno vamos con la última ya que como ya son 3 a 0 esta es la definitiva así que bueno aprovechen de comer o algo así como para que puedan disfrutar de esta linda partida y qué bueno y que disfrutemos también de los goles y si como este juego es de carros también es tipo fútbol y eso que lo conocí en youtube ya me gustó su mecánica los gráficos en todo hermoso sí me gustó y después me pregunté lo descargo o me lo compro después me compré la versión física de ps4 y me convenció y lo jugué y si no eso fue un honor para tenerlo y si valía la pena comprarlo porque te vas a entender bastante con las partidas vas a jugar con amigos y eso es divertido y si bastante pero sí este escenario sí que cuesta un poco va a costar aunque va a ver los obstáculos para hacer goles calcular calcular aquí hace un efecto no que no me choquen por favor que no me choquen aquí se lo que más cuidado por favor hay que ponerle cero al referido no sé si al referido alguien no me explotó ya van tres seguidas golazo uy en serio golazo boomer vamos a ver el gol que hizo uy en serio pasó una explosión ahí ah buena hinchada se la mandó ya ahora sí ojalá que no uy colazo parece que alguien trató de sacarla vamos a ver de nuevo la repetición sí el boomer era él que estaba ahí pero no alcanzó a sacarla no hizo eso lo que pudo no pero porque siempre hacen eso no nos vamos a meter ese error no por favor no hagan una estupidez yo soy de estrella no deberían hacerlo brazo vamos con ese gol lo hizo sultán hay que consultarlo si bueno más chiste mejor ignórenme peguenme entero así como que chiste fue bien malo ya bien estoy solo ya vamos gol gol gol, golazo que buena asistencia en serio cayó palo y de repente el sultán se mete y golazo efecto con estrategia, si no importa así que ya saben que hacen, peguen de un tiro así como para que para que no ande contando chistes malos de esa manera sí o sí vamos a ir al mundial ya no sé cuánto falta pero yo creo que ya es la hora no puedo ir tanto es que ah pero ah pero en serio estaba allí el tiro bien oh, golazo ah pero lo hizo Yuri o en serio que buen golazo o sea no fue como que dio el mejor pulso y y alcanzó el balón para entrar que alcanzó justo ya está llegando, está llegando ay no faltó faltó un poco faltó pulso sí ya debí haberlo hecho bueno ya faltan 30 segundos vamos vamos ya vamos 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 No, no salte mal Golazo Ay, perdieron Si, perdieron y nosotros Y nosotros somos los ganadores Lo logramos chicos Ese fue el mejor resultado Con 4 a 0 Y el equipo naranjo Ningún gol Bueno, aquí nos despedimos Y no se pierdan esta tarde El directo de Smile Así que, cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye bye mis niños Adiós